Ahora nos vamos para el barrio Estados Unidos, localidad de Kennedy. Las autoridades capturaron a tres sujetos de quienes allí en su vivienda les encontraron siete libras de marihuana listas para ser comercializadas en parques y entornos escolares. Esta detención se dio gracias a la colaboración de los ciudadanos que se dieron cuenta por un fuerte dolor que salía de su predio. Los capturados deberán responder por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Las autoridades manifestaron que seguirán realizando operativos continuamente precisamente para disminuir este delito. Gracias. 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 Gracias.